Aquí me tienes, dibujando tu sonrisa en el silencio Atrapado entre la inmensidad del tiempo No he dejado de buscarte al despertar Aquí me tienes, abrazándome a la idea de que regreses Porque pienso a diario en ti un millón de veces Y no puedo ser la misma si no estás Si todo lo que soy es porque tenemos esta historia entre los dos Es porque tú hiciste que entendiera el corazón Que antes de ti yo no era yo Todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron que el amor Puede atravesar cualquier barrera sin temor Yo no era así antes de ti Nunca fui yo Aquí me tienes, aferrándome a la hora de no perderte Rescatando del vacío algo de suerte Convencerte que sin ti nada es igual Aquí me tienes, inventándome pretextos para hablarte Para que no se haga demasiado tarde Y que vuelvas a mi lado una vez más Si todo lo que soy es porque tenemos esta historia entre los dos Es porque tú hiciste que entendiera el corazón Que antes de ti yo no era yo Todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron que el amor Puede atravesar cualquier barrera sin temor Yo no era así antes de ti No sé caminar si no estás junto a mí Mis pasos no quieren seguir Si intento volar un segundo sin ti Mis alas no quieren abrir Todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron que el amor Puede atravesar cualquier barrera sin temor Yo no era así antes de ti Nunca fui yo